A primera vista parece una faena de descarga de escombros bien establecida y en permanente actividad. Pero lo que hay detrás es una organización que realiza este trabajo de manera completamente ilegal, en un terreno no habilitado y a la luz de los hechos, sin mayor fiscalización de las autoridades. La verdad que ellos son bien astutos. Cuando hay falta de fiscalización, lo hacen en cualquier horario. Pero cuando hay fiscalización o hay rumores, porque ellos también tienen una red amplia de aliados que les van informando, trabajan fines de semana y en horarios nocturnos para seguir recibiendo esos recibos. La usurpación de una parte de este terreno en Quilpue, que es utilizado para la descarga de escombros y basura, fue lo que motivó hace ya cuatro años un crimen por encargo que conmocionó al país. El dueño de casa, ingeniero de 61 años, se paseaba mientras conversaba por teléfono, cuando un desconocido a plena luz del día le disparó. La brigada de homicidios de la PDI detuvo a quien sería el autor intelectual del homicidio de Alejandro Correa Correa. Así está hoy el terreno de la familia Correa. En distintas tomas, varias personas construyeron aquí precarias viviendas. Y por otro lado, figura este vertedero ilegal que, tal como constatamos durante varios días, sigue operando a plena capacidad. Son quebradas principalmente, y estas quebradas, al momento de recibir estos desechos, que principalmente son de la construcción, en donde hay madera, yeso, cartón, género, inclusive cascotes de hormigón, plásticos, es un material altamente combustible que, al momento de ser tapado con tierra, concentra ese grado de combustión bajo la tierra. La llamaremos Carolina, por su seguridad. Hace tiempo viene denunciando la falta de regulación y fiscalización para este tipo de vertederos, en especial en la región de Valparaíso. Pero este, puntualmente, tiene ese elemento adicional. Aquí el crimen por encargo del empresario Alejandro Correa, ocurrido el 2020, se produjo precisamente en el contexto del funcionamiento de este botadero ilegal de escombros. El entonces propietario, Renato López Fuentes, de acuerdo con el juicio que lo condenó a 20 años de cárcel, contrató al sicario colombiano Víctor Gutiérrez Londoño para matar a Correa. Todo por la disputa vinculada a la presunta usurpación de parte del terreno del empresario asesinado. El punto es que, cuatro años después de este crimen por encargo, este vertedero ilegal sigue operando. La duda está presente. ¿Continúa el autor intelectual de este homicidio, administrando desde la cárcel sus negocios ilegales en este vertedero de Quilpue? La empresa, que previamente se conocía como Transportes López e Hijos, hoy está inscrita como Transportes THL. Solamente cambiaron el nombre de Fantasía y las personas a cargo. Renato López cedió o vendió su participación de la empresa a dos personas, entre ellas su hermano Luis. Hay una omisión por parte de los organismos públicos y también un atrevimiento, por decirlo de alguna forma, de esta empresa de seguir trabajando y siguiendo la actividad ilícita que está cometiendo. Esto nos respondieron desde las oficinas de esta empresa de transportes cuando llamamos para solicitar una declaración para este reportaje. Estas son imágenes captadas hace algunas semanas. La actividad no se detiene en este vertedero ilegal. Se trata principalmente de escombros de construcciones. En teoría, esto debiera ser sancionado, con multas cursadas a causa de la disposición irregular de residuos, pero la fiscalización prácticamente no existe. Incluso en grabaciones recientes de este terreno, es posible presenciar escombros quemados, presumiblemente de viviendas afectadas por los incendios ocurridos durante el verano. Si utilizaron o no este terreno entidades públicas para vaciar escombros de los incendios, es algo que no es posible de descartar preliminarmente. Ocupa este terreno que es una quebrada del señor Alejandro Correa para vertir directamente a la quebrada, sin ningún costo operacional, estos recibos para luego taparlos con tierra. Los camiones que eran de propiedad de quien pagó por el homicidio de Alejandro Correa circulan por distintos puntos de la región recogiendo escombros. Algunos de estos desperdicios son descargados en otros puntos de la región, presumiblemente también ilegales. Sí, efectivamente es una actividad lucrativa que permite, en el fondo, que exista mafia a nivel nacional. Cuando existen vertederos ilegales, efectivamente hay una mafia asociada a estos vertederos ilegales, porque se cobra por recepcionar residuos en un lugar que no está apto para recepcionar residuos. De eso hay certeza en este terreno. A solo metros, deloteos irregulares convertidos en una populosa toma. Esto fue lo que observamos durante días. Camiones a plena capacidad con escombros, que se internan por precarios caminos. Aquí cuentan con toda la maquinaria necesaria para que luego de recibir los desperdicios puedan taparlos con tierra. Desde la calle es prácticamente imposible percatarse de estos movimientos al interior del terreno. Quienes regentan esta escombrera se han preocupado en instalar varios metros de un cierre que evita cualquier mirada inquisidora. Atendido que para la familia Correa es un riesgo de vida intentar acceder a su terreno, dada la toma que todos conocemos. No tenemos conocimiento de cuál es el tipo de depósito que se está realizando en este vertedero o microbasural ilegal. Por lo tanto, eso es algo que debe determinar la autoridad atendido que existe un riesgo sanitario y medioambiental notorio en ellos. Fuera de cámara, en la municipalidad de Quilpue indican que han notificado al dueño del predio en varias ocasiones, exigiendo la limpieza. También a quienes llegaban a depositar escombros y basura al lugar por no contar con el certificado de transporte requerido. Cuatro meses después del crimen de Alejandro Correa, la autoridad comunal emitió esta resolución de paralización de actividades basada en la denuncia que presentó en su momento el empresario asesinado. Luego, el 2021 y posteriormente, el 2022, la municipalidad siguió verificando la actividad de este vertedero, solicitando su clausura al juzgado de policía local. Pero todo sigue igual. A la luz de lo que ocurre en este lugar y que pudimos registrar con nuestras cámaras, recientemente, todas esas medidas no tuvieron efecto alguno. No, no en el terreno de las formas. ¿No tiene nada que ver con el terreno en disputa que tenían? No, no, si tal como le digo, es por el hecho que estén votando ahí, a ver si tienen autorización o no, porque según entendemos nosotros, ese votadero, ese vertedero no es legal, no está autorizado. Tampoco existen por parte de la municipalidad de Quilpue denuncias a otro tipo de entidades públicas que puedan tener la potestad para frenar esta actividad irregular. La familia de Alejandro Correa mantiene la voluntad que su predio, incluyendo la porción que en su momento denunciaron como usurpada, pueda convertirse en algún proyecto de vivienda social. Autoridades regionales han manifestado su interés de trabajar en este sentido. Pero para ello se requiere un actor proactivo de la autoridad cambiando la normativa que permita el uso de viviendas y eso hasta ahora no ha ocurrido. Además, se puede señalar que atendía su ubicación y condiciones urbanísticas actuales. El terreno podría servir para la construcción del futuro terminal de pasajeros, que es un requerimiento de la comunidad de Quilpue hace muchos años. Pero más allá de eso, todavía resuenan los efectos de este crimen por encargo. Los cercanos a la víctima de este homicidio prefieren evitar acercarse a este terreno. Temen por sus vidas y con razón. La actividad que motivó el asesinato de su padre sigue muy presente aquí, con la misma disposición irregular de escombros, sin que los encargados de fiscalizar y sancionar pongan límites, sin que exista una clara intención por parte de las autoridades de saber en profundidad qué se esconde tras este millonario negocio. ¡Gracias!